Entre las series turcas que han conquistado el mundo en los últimos años se encuentran, sin lugar a dudas, Senchal Kapuma, y Erken Sikus, dos superproducciones de comedias románticas que contaron adecuadamente sus historias de amor, protagonizadas por cuatro de los actores turcos que se encuentran entre los más talentosos y atractivos del momento, Kerem Bursing, Hande Erçel, Demet Özdemir, y Yan Yaman. Senchal Kapuma, estrenada originalmente en 2020, y Erken Sikus emitida en 2018, se convirtieron en todo un éxito conquistando al público turco e internacional con las historias de Eda y Zayrkan, interpretados por Kerem Bursing y Hande Erçel, y de Sanem Yian, interpretados por Demet Özdemir y Yan Yaman. Recordemos la bella historia de Senchal Kapuma, que nos cuenta la vida de un arquitecto, Zayrkan, y una florista, Eda, que empiezan una relación ficticia, pero que con el tiempo se convierte en un amor profundo y verdadero. Mientras que en Erken Sikus, conocimos a Sanem y a Yan, con una historia que nos cuenta la vida de una joven de bajos recursos que empieza a trabajar en una gran agencia donde conoce a un hombre de quien se ilusiona profundamente, pero las mentiras le harán dudar de sus sentimientos por él. Entre estas dos historias exitosas existen varias conexiones especiales que las unen, y que solo notaron los muy fans de estas dos series. Descúbrelas este video que hemos preparado para los más seguidores de las series turcas puedan conocer esta conexión entre ambas historias. Empecemos. 1. La misteriosa carta. Existió un curioso cruce entre las dos historias, y todo tiene su origen en el año 2019. En aquel entonces, empezaba la segunda temporada de Ergen Sikus, donde Yan y Sanem llevan un año separados, luego de la discusión en la cabaña. Kan se ha ido a recorrer el mundo en su barco mientras Sanem se fue a las afueras de Estambul a iniciar una nueva vida. Sin embargo, Sanem no fue capaz de olvidar al amor de su vida. Es por ello que para sacar todos sus sentimientos escribió cartas que lanzaba al mar. Estas cartas eran metidas en las botellas de las pastillas que ella debía tomar debido al proceso depresivo que vivió tras la partida de Yan. Es así como cada día, Sanem le escribía a su amado y lanzaba esas cartas al mar. Los seguidores de Erken Sikus se preguntaban qué escribía Sanem en esas cartas, pero en la serie nunca se reveló el contenido. Años después, la misma guionista que fue la encargada de dar vida a Eda y Sairkan, Aicheun Erkutlu, hizo que Eda y Sairkan pudiesen recuperar una de las cartas que Sanem le envió a Yan. En uno de los capítulos de Senchal Kapuma, cuando Eda y Sairkan paseaban por el muelle, se encuentran con una carta metida en una botella, la cual fue leída por Sairkan. En ella descubrieron unas tristes palabras de amor enviadas por Sanem. Durante mucho tiempo he estado lejos de ti. Por mucho que lo he intentado no te he olvidado, no he sido capaz. ¿Cómo se olvida un amor que se ha sentido en todas las células de tu cuerpo? Con los años he aprendido una cosa, el amor no es como en los cuentos de hadas. El amor duele, el amor te hace sufrir, el amor te vuelve loco, pero si regresa a ti, lo olvidas todo y vuelves a intentarlo. El amor no es una ciencia, más bien es una esperanza, por favor no pierdas la esperanza. Y si esto es un error, entonces estemos juntos. Quédate conmigo. Semio. Sanem, en ambas historias la pareja protagónica debe luchar por hacer que triunfe su amor, y aunque se separan en varias ocasiones, logran volver a estar juntos. Con esta carta ambas historias se conectaron, ya que muchos aseguran que la historia de Yan y Sanem ayudó de alguna manera a que Eda, y Sairkan volviesen a unir sus caminos como lo lograron Sanem y Yan en el pasado. 2. La cantidad de capítulos. Ambas comedias románticas tuvieron dos temporadas, se convirtieron en un fenómeno en Turquía, y en otros países como España e Italia. Normalmente se suele transmitir solo una temporada en series de este género, pero ambas ficciones se ganaron los corazones del público y pudieron mostrar más capítulos. Las dos fueron planificadas para terminar en el capítulo 52, aunque Pájaro Soñador, terminó en el 51 debido a que el capítulo 52 coincidió con el Eid al-Adjá, la celebración del sacrificio, la festividad mayor de los musulmanes. 3. Fama internacional de sus protagonistas. Luego de ambas historias sus protagonistas lograron ser reconocidos a nivel internacional, siendo seguidos por muchos fans de varios países. 4. Debido a esta fama los medios especularon que podría existir una enemistad entre ellos, por lo que se escucharon rumores alrededor de la rivalidad entre los actores pues aseguraron que Yan y Aman, quien fue uno de los más grandes referentes de las producciones turcas, fue desplazado de su pedestal por Kerem Bursin. Y es que los nuevos rostros de Kerem y Hande, lograron en poco tiempo alcanzar mayor fama a nivel internacional que los de Yan y Demet. Pero en un reciente encuentro con la prensa, Kerem, negó tener algún tipo de antipatía o rivalidad con Yan, al igual que Hande. Asimismo, afirmó que la popularidad de cualquiera de sus colegas los beneficia a todo, por lo que las comparaciones son innecesarias. Muchos seguidores se imaginan una historia con estos cuatro actores juntos, y entendemos que sería una bomba que lograría rebasar el éxito de ambas producciones. Ustedes se imaginan una serie con Eda, Sairkan, Yan y Sanem, cuatro. Parejas de ficción a la realidad. Tanto en Senchal Kapuma como en Pájaro Soñador los protagonistas vivieron un amor en la ficción y otro en la vida real, y aunque ambos negaron esta relación al principio de cada serie, la química entre ellos era tan grande que al poco tiempo de trabajar juntos los seguidores descubrieron su relación. Actualmente Yan y Aman y Demet Özdemir se encuentran separados, luego de un tiempo de ser pareja, pero las esperanzas de que algún día vuelvan a unir sus vidas sigue latiendo en los corazones de sus seguidores. 5. Éxito en las redes sociales. Estos cuatro actores han sido en diferentes momentos de sus carreras los amos y señores de los medios sociales, y han logrado en diferentes momentos ubicarse en la cima con sus historias de comedias románticas. Demet y Hande se encuentran entre las actrices turcas con mayor número de seguidores, Demet con más de 14 millones de seguidores, y Hande con más de 25 millones. Ambos además se ubicaron por varios meses como la mejor pareja protagónica que fueron seguidos por los amantes de las series turcas. Pero no solo en las redes sociales tuvieron éxito, sino que los cuatro fueron galardonados como el mejor actor y la mejor actriz del momento. Y ambas series obtuvieron el premio como la mejor comedia del año. ¿Encontraron ustedes algunas otras similitudes entre estas dos series que han sido de las comedias románticas más exitosas? Les agradecemos compartan con nosotros sus ideas y opiniones en los comentarios. Recuerden unirse a este canal donde conocerán sorpresas y novedades de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.